Ahí está la fábrica, rendido a la fábrica Cuervo. El barco se vio bien culero. Se vio bien culero. ¿Crees que se pueda pasar a otro? Sí, se va a salir a otro. Otro calero. Se van a salir a la mitad. Se van a salir a la mitad. Se van a salir a la mitad. Vamos a salir a la mitad. Vamos. Fabio Cuervo está en el centro. El barco se vio a la mitad. El barco se vio a la mitad. No, no, no... No, no. Tenemos que solos 있� MONDONPut-8. El barco se provoca a una parte. Es으면 maksi del diezmaltadero. invasive tránsita. Ihnen, la берert atención cuando ya se acercaste. Le roles de oportunidad viene al trabajo de la fábrica,